Te gusta mucho ver en agua, ¿no? Sí. Qué bonito. Y dejo de salito. Y dejo de esto. Y dejo de salito. Papá, se quita cosas verdes. Es un tipo de planta, una alga. Es buena. ¿Seca qué? No, se limpia el agua. ¿Y qué por qué se quitan las algas? Cuando viene el verano y se seca todo el torrente, las algas se quedan secas y no se ven. Y cuando llega el invierno, vuelven a crecer. Sí. No me puse las algas. Porque te da asco. Y yo la quería tocar. ¿Por qué te da asco? Sí. ¿Por qué te da asco? No te da asco. No, mira. No hace nada. No hace nada. No hace nada. No hace nada. ¡Gracias!